El profundo amor que sentía por Tlaxcala marcó cada uno de los actos y decisiones del exgobernador Tulio Hernández Gómez. Así lo sostuvo la mandataria Lorena Cuellar Cisneros al encabezar en Palacio de Gobierno un homenaje póstumo en honor al destacado político, el legado en materia educativa, cultural, administración pública, infraestructura, entre otras acciones fueron destacadas por la clase política tlaxcalteca. Sabemos que nunca fue un hombre que creyera en la curación de la riqueza material como símbolo de respeto, poder o éxito, sino que entendía perfectamente que el verdadero privilegio de servir se encuentra en la posibilidad de ayudar a los demás. Familiares y amigos del oriundo de Tlaxcala, que perdió la vida a la edad de 85 años la tarde del pasado 16 de septiembre, arribaron al patio central de Palacio de Gobierno para darle el último adiós. La mandataria estatal resaltó que en el gobierno de Tulio Hernández Gómez, de 1981 a 1987, se vivió una época que marcó el despunte de la proyección de Tlaxcala hacia el plano nacional. En un ambiente de tristeza y dolor por la muerte del político tlaxcalteca, Cuellar Cisneros refirió que Tulio Hernández siempre buscó que la entidad fuera reconocida. El exmandatario donó la casa de gobierno como patrimonio estatal que le fue ofrecida como regalo personal durante su administración. Apenas en febrero de 2023 dio otra muestra de desprendimiento con la donación del predio que aloja el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Zultepec de Cuaque, en Calpulalpan, al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su don de gente, solidaridad, apoyo a los desprotegidos fueron características que lo hicieron entregarse a Tlaxcala y velar por su estado con profundo amor. Durante los honores rendidos a Tulio Hernández Gómez, su hija Elena Hernández de Valle Arispe destacó que hablar de su padre es hacerlo de la generosidad con la que siempre siguió. Manifestó su emoción por ver reunidos a los amigos de su padre, a los exgobernadores les agradeció por su asistencia y el homenaje rendido por la mandataria estatal. A la edad de 85 años, el exgobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez, perdió la vida en su casa de Tizetlán. El destacado político emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional, gobernó Tlaxcala del 15 de enero de 1981 a 1987. El exgobernador fue impulsor de la educación media superior por medio del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Forestal. En el caso de la educación superior, consolidó el Instituto Tecnológico de Apisaco, iniciado en la administración de Emilio Sánchez Piedras.